Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal están? De nuevo tiempo para ustedes, para que nos llamen si lo desean, si tienen alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, cualquier cosa que se pueda solucionar. Desde la Administración Municipal tenemos las líneas abiertas. Son ahora las 2 y 31 minutos y el número de teléfono seguro que ya lo conocen. Si no, es el 986 900 924. 986 900 924. Tengo que recordarles también el correo electrónico porque saben que intentamos trasladar también las preguntas que nos llegan a través de esa vía que es platoabierto.com. Quédense con este correo electrónico para el resto de la semana porque saben que nos interesa saber qué piensan. Abrimos líneas, nos pueden llamar y saludamos también a Ángel Rivas. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Feliz año nuevo? Pues nada, igualmente. La verdad es que empezar años es una maravilla. Rematarlos bien y comenzarlos mejor, pues yo creo que es una gran satisfacción. Y venir a este programa, pues como no, todo lo contrario, se suma a ello y sirve pues nada, para que sigamos ahí en esa iniciativa, en esa idea, en ese compromiso, ¿no? De seguir escuchando ese contacto con todos los telespectadores y nada, intentar mejorar nuestra ciudad escuchando las sugerencias y quejas que nos lleguen y también, como no, poniendo en valor y haciendo balances pues de cosas que fueron sucediendo pues también a lo largo del tiempo. Vamos a hacer balances. Hoy, Ángel, mientras los espectadores nos llaman, balances sobre todo de algo que está transcurriendo todavía como es la Navidad. Mañana tenemos una cita imprescindible, sobre todo para los más pequeños, que es la presencia de sus majestades los Reyes Magos aquí en Vigo, en general en el área metropolitana. Pero bueno, como es un concejal de Vigo, vamos a hablar con él sobre todo de la agenda que van a tener mañana los Reyes. Van a estar de 12 a 2 en el auditorio del Consello. Sabemos que van a visitar también diferentes centros asistenciales, hospitales, por la mañana y por la tarde. A partir de las 6 de la tarde va a ser esa cabalgata y la comitiva real. Algo que me pareció un cambio importante y de los positivos, este año la comitiva real será recibida por las autoridades, en este caso, después, cuando acabe la cabalgata, para que los niños no tengan que esperar. Correcto. Pues yo creo que, nada, lo has definido estupendamente, ¿no? En cuanto al balance de las Navidades, hay que decir que las Navidades en los últimos años ya se han convertido en un referente ya del norte de España. Y cuando digo el norte, estos días hemos tenido la oportunidad porque si alguien está por el centro, ¿no? Príncipe, Puerta del Sol, Cascobello, todo este ámbito, además de las otras zonas comerciales, traviesas, calvario. Pero digo este porque ha venido mucha gente de fuera, ¿no? Y entonces uno, pues, está por ahí y ve, pues, digamos, esa oleada de gente que está circulando y da igual sea lunes, martes, miércoles, jueves, da igual. Y da igual de mañana, tarde que noche. Hemos tenido, hemos conseguido un movimiento de personas que se han acercado a esta ciudad muy importante. Y estos días lo que hemos escuchado y que decía mucha gente y que viene de fuera, ¿no? Diciéndonos, jo, va, ¿qué Navidades hacéis aquí? ¡Qué bonitas! Porque yo estuve en Madrid, estuve en Barcelona, estuve hablando de ciudades con las que realmente tenemos como ciudades, digamos, punteras, ciudades grandes, donde podría ser, pues, una revolución, pues, eso ya se ha quedado un poquito más en segundo plano. Hoy Vigo ya lo tenemos en primer plano, lo cual tenemos un problema grande y es ver cómo trabajamos para el año que viene. Porque ya está la gente esperando las Navidades de tal forma que ya el hacer algo menos ya es un problema. Pues sí, el árbol además tiene que ir creciendo, se ve que cada vez tiene uno, dos o cuatro metros más. Estos días ya hemos estado trabajando en las Navidades del año que viene, lo cual ya no podemos dejar esto. Y claro, yo estos días es que me he cruzado con muchísima gente, que cuenta, que bonita, que bien. Hay gente que hasta me dice, tenemos el mejor alcalde de la historia de Vigo. Y ya lo dice porque... Y tú corroboras, claro. Yo lo corroboro, formando parte de gobierno con él, tengo que corroborarlo, pero porque la gente está encantada, porque vieron que el proyecto que el alcalde marcó para Vigo está siendo una revolución. Y una revolución que lo vemos, y ya no lo decimos nosotros desde el gobierno, lo dicen los propios comerciantes. Los comerciantes que para una parte importante la facturación es el 60% de su facturación anual en este periodo de un mes y medio aproximadamente, pues es fundamental. Entonces ellos mismos, pues valoran, el otro día teníamos un debate aquí que hablábamos de eso y decían de los porcentajes. Pues eso se ha incrementado todavía más allá de lo que realmente pensaba. Enseguida seguimos hablando de comercio porque van a empezar las rebajas. Está a la vuelta de la esquina, además de concejal de Parques y Jardines, pues tiene el área de comercio, entre otras. Pero antes, la prioridad siempre en este programa es responder llamadas. Francisco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes María. Buenas tardes Francisco. Felitaño María. Igualmente usted. Quería hablar con el señor Rivas. Adelante, adelante. Buenas tardes señor Rivas y Felitaño. Igualmente, gracias. Mire, llamo aquí de San Corjo Badía, número 161. Sí. Es que aquí en el número 163, las chismitas que van a dar del árbol, que es como una cosa que van a... ¿Cómo lo voy a explicar? En el árbol mismo, alrededor va como una chapita, ¿no? Un alcorque. Efectivamente. Y se levanta una barbaridad. Hace tiempo que llamé y hablaba con usted. Era para ver si lo podían arreglar, porque se levanta mucho. En San Corjo Badía, 163. Sí. Y luego otra cosita. Aquí en la acera, donde está Abanca, Abanca de Galicia, Abanca aquí, 163, pero más hacia abajo, hay los chismes que encima de la acera, para que no aparquen los coches. A ver si podían poner por aquí alguno, porque ahora con estos dos semáforos que pusieron aquí en San Corjo Badía, que por cierto quedaron muy bien y quitó mucha caravana, porque antes fueron y ahora que... ahora hay menos caravana. A ver si podían poner alguna acera para que no aparquen los coches, porque aquí están haciendo cada caravana ahora. Yo ya había hablado con usted también desde hace tiempo. O sea, de abrir un árbol, poner una chismita para que no aparquen los coches. Bien. Pues nada. Perfecto. Francisco, un abrazo. Escucha la respuesta por la televisión. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Y pelitaño. Igualmente. Gracias, Francisco. Nada, el tema del alcohol que vamos a mandar a hacerlo ya, a ver por si es que se rompió el mejor lugar de sujeción o el problema que tiene. Vamos a ver qué pasa. Lo de colocar los bolardos va a ser un poquito más complejo, pero bueno, yo lo pasaré a seguridad, porque tendrá que ser desde seguridad ver qué se puede hacer. Es verdad lo que dice Francisco, porque muchas veces somos un poquito incívicos, ¿no? Y aprovechamos cualquier lugar, es un minuto, pero no vemos el incordio que realmente genera. Y la verdad que Sanjurjo Badía, que es una calle transitada, recientemente estábamos allí, el alcalde, yo la acompañaba, y hemos estado viendo, nos trasladaban los propios comerciantes y todo, porque lo que estamos demandando, es decir, que esa demanda que hacemos a la Junta de Galicia sobre la entrada y salida desde Buenos Aires, ¿no? De la autopista, es fundamental para que sea una circunvalación. Y claro, que duda cabe que estas cosas que nos traslada Francisco, nos deja de ser un poco un hándica al moverte por allí. Y la verdad que, bueno, yo lo traslado para que lo analicen. También quiero agradecerle a Francisco, pues nada, ese reconocimiento del tema de los semáforos, porque lo que es tener una onda verde. Allí se hizo, se pusieron más semáforos, quedó muy bien, porque Sanjurjo Badía es una calle muy importante, es una calle muy transitada, es una calle muy comercial, tienen allí el mercado, hay un comercio potente de zona grande, y es un vial que se humanizó, que quedó muy bien, pero no deja de tener mucho tráfico. Por eso es importante ese acceso desde la autopista. Pero ese movimiento genera este tipo de cosas. Y esa onda verde permite que lo que antes llevaba recorrer nueve minutos, se han reducido seis. Son los datos estadísticos que están en el Concello. Es decir, hoy se puede hacer en tres minutos. ¿Por qué? Porque al estar sincronizados, permite que paren todos a la vez, se pueda cruzar a la vez, y el arranque, el momento que coges verde, lo tienes verde todo el vial. Entonces, yo creo que ese avance lo hay en otros lugares de Vigo, y yo creo que en el futuro todo pasará por ahí, y yo creo que eso se sumará. Y Teis, una vez más, pues nos deja de ser también un poco casi pionera en todo este tipo de iniciativas que desde el Gobierno Municipal tenemos. Así que, Francisco, gracias por ese reconocimiento a esa obra que se ha realizado. Y nada, las sugerencias las trasladamos y vamos a intentar solucionarlas. Tenemos a otra persona al otro lado del teléfono. Es alguien que yo lo sé, que escribió la carta a los Reyes, y en principio ya le dijeron hace unas semanas que, por lo menos, a metade de lo que pedía, yo ian tres. José Antón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Antón. Vamos a ver, respecto a pista polideportiva que falamos outro día, que comentabas que ibas a mirar si era una entidad privada de conservación, eu falei con algún residentes que dice que no sé un tempo si foi, pero actualmente, o que se encarga da mantenimiento de lo concello. E, de feito, o concello, a beira de esa pista, fixo, fixo, fai un ano o ano e pico, un xardín adicado a un tiga mestra de esta parroquia. Entonces, está confirmado que iso é competencia do concello. Segundo tema, finca solita. Che iba a decir que tuveron limpiando, pero limpiaron únicamente a parte que está vallada, digamos, a ruinas. Entonces, o da fora quedou sin limpiar, pero me comentan algúns veciños que en las ruinas miraron a xente sacando fotos, facendo unha revisión daquelas ruinas. Por eso, pregunto, sigue con cello, ten pensado facer algo nesas ruinas. Por último, non todo vai a ser impedir. Volvo a reiterar que a limpieza del cabre vai lenta, pero segura. O sea, que pouquinho a pouco pasa que vades tan lentos que cando cheguedes ao final vades ter que empezar de novo. Pero vamos, funcionar a tranca se barranca, pero vades tirando. Nos vamos conformando co que temos conseguido hasta ahora. Entonces, quería recalcar esas dúas cosas, sobre todo a pista poloideportiva, que a verdad que está en un estado lamentable. Nada más, boa festa se que vos trae a moitas cosas o Reyes Magos. Ibai, xa, Antón, aperta. E os dar cabre tamén, lógicamente. Gracias, Xuxia Antón. A lo díño, boas tardes. Bueno, darles gracias a Xuxia Antón, a vez máis, porque Xuxia Antón xa forma parte da familia... E deste programa, polo menos. ...de Plató Aberto, e, entonces, polo tanto, agradecerle. En cuanto a pista, mo dixo fai 15 días no programa que había estado, xa estuvo un técnico alí, xa teño información, e é do concello. Xa que, ademais dos datos que nos traslada Xuxia Antón agora, teño que decir que algo de ver xa fixemos. Xa foi un técnico, xa teño fotos, xa teño ahí, e xa sabemos que é do concello. Ahora temos que empezar a preparar isto. Nos levará un pouquinho de tempo, pero, por si pido Xuxia Antón, un pouquinho de paciencia que nos vamos a poñer ahora para intentar facelo a mayor brevedad posible. Para a mayor brevedad posible na administración, hai unha serie de trámites que hai que facer e, bueno, pois, pasar dous meses é fácil. Vamos a intentar preparar para que non haxa problema e vamos a intentar, pois, organizar o que eu cierre e, se podemos, antes ven, pero aí estaremos. Finca Solita. Finca Solita, se limpiaron dentro do que son as vallas, é porque é a única zona que, digamos, é municipal e de mantemento municipal. Se hai algún proxeto para ali, pois, ahora non o sei, e outra la darei e vieramos a ver que me dicen, pero teño que dicir que Finca Solita, toda aquela zona verde, desa, si estou seguro, non está en mantemento do concello. Esa sí é unha entidade de conservación. É unha entidade que esa zona é pública, pero de mantemento privado. Por lo tanto, xa se é Antón, o que limpiaron é a parte municipal, que é a que está dentro das vallas e fora, pois, é iso. E, nada, o que dice da limpieza, de Alcabre e da senda azul, non? Pois, iremos aí. Intentaremos darlle un pouquinho máis de velocidade, meter o acelerador un pouquinho máis a fondo e intentaremos, e, senón, ao chegar ao final, poder volver ao principio e, entón, vai estando sempre limpio. E, nada, e agradezco moito, pois, o tono de Antón e agradecer, pois, todo que realmente nos traslada, e desexarlle tamén, como non, un feliz novo ano, e, trasladarei ao alcalde, pois, tamén esta felicitación e desexarlle que asoxean, Antón, co pouquinho que limpiamos por ali, que, en principio, lle vale, pois, que os reis poidan pasar perfectamente e que sean generosos con ele. E que deixe moito regalo. Vamos a saludar a outra persona que tamén é casi como de la familia de localiabigo, por lo menos de plato abierto. Olito, moi buenas tardes. Que grande eres, María, que grande eres, mundiales, verdad? Hola, Listo, buenas tardes. Mira, que tiene una cosinha, felicitar aquí a don Ángel Rivas, hombre, que no estaba el otro día, lo quiero felicitar. Mira, vengo indignado. María, es que te escucho, porque madrugas mucho, eh, María? Yo siempre, Lito, ya lo sabe, soy habitual de las mañanas, pero de la radio. 7 y 20, que está, 9 menos cuarto, me voy a estar en todos los lados. Y resulta que, claro, escuché un talán, que no sé quién es ese señor, premio de excelencia, conqueiro, vengo conqueiro ahora, pero se oye un poquito tarde. Desde las 10 de la mañana que estoy con mi cuñado, salimos a las 2 y 10 de la tarde de allí. En urgencias, Lito. No, 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 para hacer una endoscopia digestiva. Vaya. Le pregunto a la señora, también, señorita, es que llevo aquí ya casi 4 horas, y me dice, es que no tenemos gente. Y le dije yo, ¿quién fue el que le dio la excelencia el 29 de España, el primero de Galicia? Será, será por el edificio, porque la gente tiene poca gente. Yo puedo tener un chalé muy bueno, muy bueno, y si no tengo gente para que me lo limpio, pero lo limpio yo, a ver cómo hago. Pues es la misma historia, no tienen gente, están sin gente. Y tengo una vez, ya menos mal que yo ya fui, y sin hoja reclamación, pido la dimisión de este señor, de Félix Rubial, por mentiroso, porque me mintió, decía que 45 días para un especialista y mujer lleva 240 días para un cirugano vascular. Y dije, le pido que dimita, y por ser también brazo político del PP, porque esto lo expone en el PP. Usted puede ser muy buen director, pero cuando entra un partido a gobernar, el director ese, como sea otro partido, fuera, otro, aunque sea malísimo. Y la verdad se ha dicho, sí, vamos mal. Bueno, también le tengo que decir a Rivas, que las, como le quieras llamar fuentes rumirosas o artísticas, porque ahora hay tantos nombres, que la mitad de las luces en los chafarís no funcionan. Hay una en la primera y en la tercera, tenía un chafarís central. Pues ya no está, no funciona, lleva como dos meses sin funcionar uno de los dos. Y que hay en blanco y negro, como digo yo, porque hay algunas que son blancas y otras que son de colores. Y digo yo, no las puedan arreglar, nacieron malditas esas fuentes, porque siempre están estropeándose. A ver qué podías hacer. Y mira, que te digo una cosa, hombre. Me gustaría que pasaras por Martín y Garrido y los árboles que pusisteis. Me gustaría ver, porque rompen todo, sin tocarle, el viento rompe las ramas todas. Un día que te pase por, te cuadre por venir por ahí, los ves. Me gustan los árboles de Manuel Álvarez. Vaya árboles bonitos los de Manuel Álvarez, que van al mes suelo. Me gustan esos árboles. No, los que pusisteis aquí, rompen. Yo no sé para de la higuera. Bueno, en la higuera te le tocas y rompen. Este peor. Este ya en las polas cae y rompe ellas solas. Pasa por aquí, míralo. Bueno, pues nada más. Felicitaros, que os traigo mucha cosa a los reyes. María. Un beso enorme. Patire, pido y premio Ondas. ¿Vale? Perfecto, Lito. Tú llevas la candidatura. Vale. Chao. Un abrazo. Un abrazo lindo y bonito. Gracias. Gracias, Lito. Yo me suma lo de premio Ondas, ¿eh? Así que ya me solidarizo con... El consello de Vigo secundando la candidatura de María Díaz para premio Ondas. Como no íbamos a estar sumándonos ahí. Eso ya, dalo por hecho. Bueno, en las cosas que nos traslada Lito, en principio, del Álvaro Conqueiro, ¿qué vamos a decir? Nació mal y sigue mal. Son problemas tras problemas. Y claro, cuando nos dicen y nos hablan de días medios, que se tarda para una prueba, pues acabamos de escuchar a Lito. Bueno, tiene ahí a su mujer esperando y doscientos y pico días. Bueno, pues eso es lo que sucede. Esto no será porque no hemos trasladado a la Junta cuando decíamos que este hospital tenía que ser público, que este hospital no podía hacerse y construirse en las condiciones que se construyó. No es normal que realmente un hospital de esa dimensión tenga un déficit de personal sanitario. No es normal. Y eso lo vivimos cada día, cada vez que haya que ir allí. Es decir, que yo lo que me trasladan cada una de las personas que tienen necesidad de estar, por desgracia, allí es lo que realmente trasladan, que tiene que haber una persona para atender a un número importantísimo de pacientes, lo cual no es posible. Y eso, pues, es lo que realmente es la herencia que nos deja el Partido Popular y el señor Núñez de Ijo. Y yo me solidarizo con Lito porque no es que sea Lito el que realmente lo tralade, es Lito y él es un portavoz más de todas esas voces silenciosas que no nos llaman y que realmente lo viven. Por lo tanto, seguimos en esa línea de demandar ese hospital público para realmente la ciudad de Vigo. En todo caso, Ángel, si me dejas interrumpirte, déjame hacer nada, una acotación, información de servicio, porque sí es cierto, yo pensé que Lito se refería a las urgencias, las urgencias están colapsadas, ojo, no solo en el Álvaro Conqueiro, en general en los hospitales gallegos, porque sí es cierto que los virus se están tocando fuerte esta semana, hay virus de gripe, virus gastrointestinal también, de manera que esta petición o esta acotación es simplemente para que ustedes sepan que, bueno, que si tienen una gripe en la medida de lo posible, si se puede solucionar en las urgencias de su centro de salud, no suban a las urgencias del Álvaro Conqueiro porque la espera puede durar cuatro, cinco, horas, etcétera, y bueno, siempre hay casos prioritarios que irán por delante y entiendo también que estos son los casos que deben ser atendidos en unas urgencias hospitalarias. Los vigueses, que somos muy rápidos, somos creativos, somos capaces de impulsar y saber cómo salir adelante de situaciones difíciles, también es verdad que ya llegó un momento en que ya sabe uno que cuando va a urgencias sabe cuándo llega, pero no sabe cuándo sale. Por eso, esto que nos influía del parking, de todo esto que surgía ahí, claro, la gente ya llega un momento en que ya dice, esto no puede ser, porque realmente lo que vivimos con el parking, lo que seguimos viviendo, lo que seguimos viviendo con las comunicaciones es todo un sinsentido. Y después nos decía dos cosillas más, las luces de las fuentes, que tenía ahí, bueno, pues es una fuente muy tecnológica, porque para hacer todo lo que hace aquella fuente que es la última novedad, la última generación en lo que es el combinado de colores, de chorros, bueno, pues que duda cabe que tiene unos sensores más delicados, digamos, más sensibles y le afecta mucho más cosas. No obstante, yo lo trasladaré para que lo vean y, bueno, pues ahí estaremos intentando que se solventen. Pero Lito, yo paso todos los días por ahí varias veces y la verdad es que están preciosas y yo creo que Lito lo comparte conmigo porque sé que esos paseos que él hace por la peatonal del Calvario es lo que traslada. Y de los árboles, pues nada, vamos a ver si es que hay un problema de enraiciamiento así, que los vean y que podamos hacer algo. Y es verdad, la calle Manuel Álvarez tiene unos árboles muy bonitos. Ha quedado una calle preciosa, una calle que estuvo abandonada muchísimos años a lo largo de décadas y, bueno, pues en este gobierno fuimos capaces de ponerla, humanizarla y que quedó muy bonita. Pero sí tengo que decir que los árboles de Manuel Álvarez para Martínez Garrido serían árboles muy pequeños. Martínez Garrido requiere un tipo, un poquito de árbol porque es una gran avenida. Es una gran avenida y de las pocas que tenemos en la ciudad y, por lo tanto, requería un árbol de más porte. Podremos decir si es el árbol que nos gusta, que no nos gusta, si es el indicado, ¿no? Bueno, todo tiene sus críticas y todo tiene, y eso también es positivo, ¿no? Que cada uno también exprese lo que realmente opina de cada uno de ellos. Y en su momento se seleccionó esa especie, pues ahora tenemos que tenerla, ¿no? Pero yo estoy convencido de que ahora reponiendo todos estos que teníamos dificultades y tal, pues una vez solventado eso, queremos que la avenida de Martínez Garrido sea la señora avenida que se merece. Última llamada, tenemos todavía seis minutitos por delante. Margarita, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo está usted, María? Yo muy bien, feliz año, la escucha con dejal. Prueba, prueba, te quería hablar con el señor que tiene usted al lado suya. A mi derecha, aquí lo tiene. Buenas tardes, Margarita, buenos días. Para nosotros son días todavía, Margarita. Bueno, a mí también, que yo no comí. Me dijeron llamar, llevo así un medio de hora llamando y no me cogían el teléfono. Mire que le digo una conseña. ¿Cuándo van a venir a hacerme lo que yo le pedí, que no me pusieron? Bueno, pues Margarita. Yo me quedo aquí, quitaron fotos, miraron, me dijeron que sí, y he pesa pesa y nada. Bueno, Margarita, ya hemos trasladado. ¿Y otra cosa que le voy a decir? Ya la he trasladado al departamento y quedaron de ver, como estas fechas también son unas fechas delicadas, porque hay mucha gente de vacaciones, gente que está ahí. Yo no sé de vacaciones que ya hay que trabajar. Bueno, Margarita, pues está trasladada al departamento. Otra cosa que le voy a decir. ¿Se puede saber, porque alumbraron tanto Vigo y en la calle Venezuela ni una bombilla pusieron? Vaya. Porque la gente que vive en la calle Venezuela están que arden. Porque yo tengo familia que vive en la calle Venezuela y dijeron, está muy bonito Vigo, pero ni una bombilla, ni poner un chiste de esquinas en las parolas. Pero el señor Alcárez, ¿qué le pasa? ¿Le tienen manía a los de la calle Venezuela? No creo que sea manía, Margarita, no creo que sea eso. ¿Por qué no lo pusieron? Tenían cerca el ultramiento como lo tienen. Ahora le responde el concejal. ¿Alguna cosa más, Margarita? Y otra cosa más que le quiero decir, señor Rivas. Sí, cuente. A ver cuándo me van a ir a pintar las rejas de la calle Filipina. Y el jardincito que está todo lleno de mierda de los perros, que no lo limpian. Y en la plaza de España fui a coger mi tránsito y por poco me caigo. Porque están todas las mandosas rotas y levantadas. Frente a la gasolinera. En la plaza de España. Se ve el derecho. ¿Oyó? Sí, sí, le escucho, Margarita, le escucho. En la plaza de España fui a coger mi tránsito para ir al médico a Pito Colmeiro. Y trompeté y como me va a quedar al bastón. Cuando se llego al bastón me voy al suelo. Están todas rotas, levantadas y todas rotas, todas. Pues mucho cuidado por esa zona, Margarita. ¿Alguna cosita más? No, nada más. A ver si me hace lo que me tiene y que hace lo mío. A ver si sí. Yo ahora hago presión aquí también. Un besazo enorme. Eso, porque le he derecho. Que me tenga que decir más de dos años. Engañarme como una chiva. Ya verá cómo no. Un besiño enorme, Margarita. Feliz año y que le echen muchas cosas a los reyes. A ver si me echan a mí los reyes, me echan lo que he pedido. A ver si es verdad, igualmente. A ver los reyes, a Margarita, a ver qué le ha llevado a él. Feliz año, Margarita. Bueno, lo primero que siento es que se haya lastimado. Eso es lo que realmente no se pretende nunca, ¿no? Y si hay alguna baldosa levantada, pues de alguna forma se verá. Bien, es verdad que todo levantado no está. Yo estuve ayer por la Plaza de España, que ayer estuve haciendo un seguimiento justo desde la Plaza de España hasta la zona náutico, pasando por las zonas comerciales, preparando para ver las navidades del año que viene. Y, hombre, yo no vi que aquello estuviera todo levantado. Puede haber alguna baldosa que, de alguna forma, ayer lo trasladaba también, pero son cosas aisladas. Es decir, que el propio uso del día a día, pues que sucede eso. Dos, después decirle a Margarita, yo todo lo que he trasladado hace 15 días, pues nada, se pasó al departamento. Y bueno, pues lo que le decía el otro día, que lleva algún tiempo las cosas y que no se solucionan. Ella ya decía que habían ido a hacer fotos, que habían estado allí. Entonces, por eso, se está trabajando en ello, lleva un tiempecito. Y bueno, también entendemos a Margarita, esa prontitud, esa forma de expresarse, que parece más agresiva, pero Margarita es un trozo de pan, es una persona encantadora, que yo cuando la veo en San Roque, pues allí estamos bien, tenemos un momento agradable, y hasta nos sacamos una foto juntos y ahí estamos, pasamos un buen rato. Y después trasladarle la calle Venezuela, pues como muchas calles de Vigo, no podemos llegar a todo, todo es impensable. Bien es verdad que la calle Venezuela, para que la gente sepa, tuvimos un problema en el mecanismo, que la administración es como es, la administración es muy garantista en su tramitación de los expedientes. Y hubo un concurso que se quedó desierto, por lo tanto, ese concurso en el que iba la calle Venezuela, que está ahí para ver, pues se quedó desierto y no pudimos llevarlo adelante. Por lo tanto, hubo que hacer otro y tiene que ser más reducido. Y lo que nos hemos centrado, pues es en las zonas, digamos, más comerciales. No quiere decir que la calle Venezuela no lo sea, pero hay muchísimas calles que lo son. Yo puedo decir aquí, muchísimas calles o que tuvieron alumbrado en otra ocasión, pero son cosas que muchas veces no son como uno quiere. Y no quiere decir que no querramos a los vecinos de la calle Venezuela. Una calle que además transitamos todos los días. Yo para ir al ayuntamiento paso por ahí y no quiere decir que no. Como ya estáis ideando las navidades del año que viene, ahí va la calle Venezuela. Tengo que decirle que en el proyecto del año que viene está incluida. Es más, lo tenemos ya medio elaborado y la calle está incluida. Hay que decir que de la calle Venezuela una parte está iluminada. La que va entre Gran Vía y la calle Pizarro, la calle Vázquez Varela. Correcto. Y la otra, pues está incluida. Ya está incluida esa, está incluida Camelias. Algunas calles más que realmente se quedaron y están incluidas. Y bueno, el año que viene, pues podremos, esperemos que no haya ningún tipo de problema. Lo estamos preparando con muchísimo tiempo porque aún no cerramos unas navidades y ya estamos con las otras y estamos ahí trabajando. Ángel, consumimos el tiempo. Pues nada, yo creo que tenemos que hacer un llamamiento al día, ese día tan feliz, ¿no? Ese día, la ilusión, el día mágico. Y el día mágico es mañana y la noche es la noche mágica, es mañana. Y hoy yo quiero hacer un llamamiento a todos los vigueses que nos están escuchando, a todos los telespectadores, los que no son de Vigo, porque este programa va más allá del término municipal de Vigo, ¿no? Se escucha en otros lugares y entonces hacer un llamamiento que mañana a las seis sale de Isápera a la rotonda, irá por la calle Arenal, la calle Oporto, la calle García Barbón y rematará en la Puerta del Sol. Ahí estarán los reyes magos, harán la recepción oficial que le entregará el alcalde la llave de la ciudad. Así que quedan todos invitados y que los reyes vengan cargaditos para todos. Ángel, que te traigan muchos regalos, no te preocupes porque repetiremos esta información más, porque además Localía Vigo Televisión va a retransmitir esa cabalgata, no en directo, porque queremos que ustedes cuando lleguen a casa se puedan ver. Y hablando del área metropolitana, quédense porque enseguida en el debate hablamos sobre este asunto. Gracias por ver el video.